Bienvenidos. Este blog está dirigido a conocer los mundos 3D o mundos virtuales o metaversos en el campo de la educación. Trata de aplicar la metodología PASIE, que es una metodología creada por el ingeniero Pedro Camacho, basándose en aspectos pedagógicos y humanos para la correcta aplicación de las TICs en el campo de e-learning. Sean todos bienvenidos.